En ambiente festivo se realizó el concierto homenaje celebrando la vida de Juan Gabriel en el estadio de Chivas en Zapopan, Jalisco. El evento reunió a personas de la tercera edad, adultos, jóvenes y hasta niños que desde temprana hora se dieron cita. Policías municipales se encargaron de mantener la tranquilidad en el espectáculo, apoyados por la seguridad del propio estadio, con la instalación de varios filtros de ingreso, detectores de metales y revisión persona por persona. Al inicio del concierto homenaje se detonó la energía y ante el estruendoso grito del público apareció el mariachi de Tecalitlán, que abrió el concierto con la interpretación de un popurrí de éxitos de Juan Gabriel. Con información e imágenes de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.